Eres Lo que más quiero en este mundo, eso Eres Un pensamiento más profundo también Eres Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero, eso Eres Lo que a mi vida le hace falta si no tienes Lo único precioso que mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto, pues eres Lo que más quiero en este mundo, eso Eres 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 El tiempo que comparto, eso Eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy Soy El que quererte, quiere como nadie Soy El que te llevará el sustento día y día y día y día y día y día Y el que por ti daría la vida ese Soy Y aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado, pues eres Lo que yo amo en este mundo, eso Eres Cada minuto en lo que pienso, eso Eres Lo que más cuido en este mundo, eso Eres 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 Gracias.